¿Sabía? Vivís en un tupper. Me preocupa. En F90 no lo pasara en esa parte. ¿Qué día fue? La semana pasada un día le hicieron una nota para hablar de la fiesta nuestra de los 30 años. Que no va a existir. Que va a existir. Ella dijo que la fiesta la bancaba, pero que nosotros renovemos votos. Le daba cringe. Que no podía ser. Yo voy a llevar al perro con los anillos. Vamos a tener que ir. Te lo pido. Van a ser 30 años y nada más. No va a haber 31. No va a haber 31. Los únicos 30. Va a entrar Polo seriamente. Nos quedamos en 30. Es un buen número para redondear. Una cosa que evaluamos con Janina es que los anillos entren en el autito de Cabify que usan en los partidos. Y con Polo que se baje del auto y vaya así con los anillos. Mira, mordiéndolo. Le voy a poner un smoking con un moño negro al perro. Vos sabés que es un romantísimo berreta eso, ¿no? Bueno, pero... Es un romantísimo berreta. Y ya tengo un señor que va a oficiar la ceremonia. Charlie me escribió. ¿Hablaste con Charlie, Jean? Sí. Y yo la viejita van a leer para que ahora nos vemos los votos. Y yo me voy a poner un vestido de novia. Yo te juro que no voy. Voy a ser la gran maratea. No, va. Voy a sentar de mi propio cumpleaños. No, vas a ir. Vas a ir. No, no. Vamos a bailar. Va a estar el perro sentado con vos. A los dos les hago el mismo traje. Claro. En composé. No, lo único me falta. Es hermoso. Y decí la Mónica que lo diseñó. No, Mónica no va a diseñar esa paparrucha. No, Mónica no. Pier de prestigio. No, no. Y lo... Lo amo. No, te juro. No, te juro. Tampico ahí, ¿eh? Ojo. Aparte, 30 años. No es una fecha simbólica. 30 años. Boludo, 30 años que te veo la cara. Que te soporto. Ahora puedes empezar a regalar. 25, 50. Ahora trabajamos juntos. El lunes que viene arrancamos otro programa en streaming. 75 ya estamos. No, yo quiero vivir hasta los 100, chicos. No, el 75 moríte vos. Avisá que me agarra un viejo en mi agrado. No, 75 años que te has de casado. Ah, no. Es un montón. Es un montón. 50 es un montón. Ahora, ¿cuántos años tenemos? 55. Yo, 54. Bueno. ¡Amor! ¡Amor! El 4 de agosto cumplí 55. Tenemos... Es un pibe muy boludo. Tenemos 55. ¿Esto está saliendo ahí? 45. Necesito todo este corte entero para mi TikTok, porque ahora soy TikToker. Escucha esto. Burlándote de mí, ¿no? Obvio. No, en mi TikTok subo todos mis cortes brillantes, porque me amo. Escucha. La gente dice que te burlas de mí y a mí me chupa un reverendo huevo. ¿Vos sabés eso? ¿Quién dice que me burlo de vos? La gente dice como... ¿Por qué vos lees a cuatro tuiteras pelotudos? A mí me chupa un reverendo huevo. Que te importa. La vida real está en tu lado. A mí también están las cosas que me dicen de vos. Bueno, escuchá, déjame terminar un tema, porque me abrís más ventanas que pía yo. Sí, estábamos con el tiempo, creo. No, ahora voy a volver al tiempo. Agarra el celular. Agarra el celular. Escucha. Chequea fuente. 30 años de casados. 30 años de casados. Dentro de 40 años, yo pienso estar viva. Voy a tener 94, 95. Es posible. Es posible. Podemos seguir juntos con la chata, viejos hechos mierda, mal aliento. Lo único, no compartiendo la cama. Me muero de asco de un viejo meado y pedorrero. Los olores. Porque los viejos se mean y se tiran pedos. Yo no te quiero ver meado. Porque lo de los viejos meados es una gran... Es un dato de la realidad. Claro. Me vas a abandonar como loco. No, ni en pedo. Me tirás ahí en un zanjón. Te voy a cuidar. Ayer me preocupé por tu uñita encarnada. No, ¿sabes? Me manda foto. Ah, te voy a mostrar. Me manda en el partido. Me dice, mira cómo tengo el pie. Ay, ya te estoy dando pena desde ahí. Desde Córdoba. Me dio pena. Igual le dije que no podés tener esos pies podridos. A ver. No se ve la foto, querido amigo. No se ve. No se ve. Me mando eso. Un romántico curable. Se lo mando. Igualmente me da mucha vergüenza las uñas largas de los otros dedos. Diego, estás abandonado. Tenés que ir a una podóloga. ¿Sabés lo que hace Diego? ¿Qué hace? Se parte las uñas con los dedos. Así con los dedos de la mano. Ya están tan largas que el pliegue las rompe. Y aparte a la noche me cuesta mucho acercarme a la cama porque me raspa con las uñas. Claro. Es como dormir con un mendigo. No, lo reconozco. Un homeless. Diego, es mínimo lo que tenés que hacer por tu mujer. Claro. Pero es que sí, sí, me abandono los pies. Sí, de golpe. Pero aunque se limate, después de darle el traca, una limadita. ¿Le voy a mandar a Anto? No, ya te lo mandé yo. Ah, bueno. No, pero es un horror. Cuando me mandó la foto del dedo reventado, le dije, esto es una infección, tenés los pies podridos. Y le miré las otras uñas, qué vergüenza que sea. Peor. Sí, sí, sí. Y ahora van a circular por las redes sociales. Ahora van a circular los pies podridos. No, están viralizando en este momento. Ese pie nos dio de comer, Diego. Mira lo que... Y las otras, mirá la uña de al lado, es un tipo abandonado, mirá. No, sí, sí. No, buen asco. Buen provecho a los que están merendando en la casa. Mirá cómo tiene ese dedo gordo. Para mí tenés gangrena ahí. No sé, pero está feo. Está feo. Lo tienen que pinchar y le sacan... Claro. Lo tienen que pinchar. Acordate que cuando me pasó una cosa parecida me terminé operando el dedo de un tumor de los huesos. Le pusieron un hueso de un muerto, ¿no? Sí, lo tengo, es verdad, sabían eso, ¿no? Sí, sí. Ay, Dios, no, yo no sé. ¿Vos no sabías que esto es un injerto de cadáver? Ah, tuve un tumor grave en condroma solitario. Ahora anda y googlea. No. Le pasa uno entre cien, me agarró a mí. Está perdiendo color. Una mañana me levanté rápido antes del info y el dedo del medio, de la mano izquierda, yo soy zurda, tenía a Dieguito recién nacido, vivía afuera, se me fue para atrás así muerto. Ah, está joder. ¿Pero por qué? ¿Porque sí o por qué? Y él me dice, te quebraste y no estás bien y no estás sintiendo dolor, ¿no? No, no me quebré, no me golpeó. Yo como estaba puérpera dando de amamantar y estaba un poco cansada con Lolita de dos años, Dieguito, ¿viste? Cuando tenés los dos pibes. Sí, escándalo. Y él me decía, Jaina, no sos normal, la locura te está llevando un grado que te está rompiendo los dedos. Claro, y no sentí nada, claro. ¿Te acordás, Diego? Sí. Bueno, te la resumo. Me llevó al médico del club, el médico del club cuando me vio me dijo tumor, así, claro, que no era la manera. Muy furia, todos podemos hablar de furia. Primero fuimos un par de podólogos. ¿Cómo podólogos? Recorrida de podólogos. Sí, pensamos que era una uña encarnada. Claro, y estaba hinchado. ¿El podólogo no es para los pies? Ah, antes de que se vaya para atrás. No, el podólogo es para todo tipo de uñas. Bueno, escuchá, fui a un podólogo, tienes razón, la mina me escarbó, me hizo una carnicería, la tipa sabía menos de podología que yo, porque aparte de para atrás el dedo estaba como hinchado, yo creí que era como Diego. Bueno, el podólogo no solucionó, me escarbó, me escarbó, la noche me latía, ya era atuncándome y el dedo se me hizo, estaba un dedo loco tenía, un dedo blando. Claro, como suelto, digamos. Claro, un dedo loco. Estoy todo transpirado. Me lleva a Diego al médico del club, en ese momento jugaba en Culiacán, qué divino, los dorados de Culiacán. Me lleva al médico del club, que obviamente los traumatólogos y los quinesiólogos de los clubes son más para las lesiones deportivas. El tipo cuando me ve le dice a Diego, esto es feo, puede ser un tumor. Me recomiendan un especialista en manos. El tipo puso cara fea al traumatólogo, ¿te acordás? Nos asustamos, éramos chicos, Diego recién nacido, en otro país. Mi mamá no estaba, le hicimos venir de urgencia, ¿te acordás? Me hacen todos los estudios, tumor, en condroma solitario. El condroma puede ser solitario o múltiple, te lo digo para vos. Es un tumor de huesos que puede ser benigno o maligno, el mío fue benigno por suerte, pero me enteré todo esto después. Imagínate en ese momento, vos decís cáncer, dos pibes, uno recién nacido, ¿cómo hago? Viviendo afuera, jugador de fútbol, la juventud. Yo creo que el cáncer te pega más cuando sos joven porque tenés un montón de vida por recorrer que cuando sos grande, y le dice que había que operar de urgencia, que no se sabía hasta dónde llegaba el tumor. El incondroma es un tumor que te va comiendo los huesos, en extremidades, codos, muñecas, dedos del pie, rodillas, caderas, viste, en el hueso extremo sale y te lo va comiendo. Hay un momento que cuando te llega a la falange, cae. El tema es que no se sabía qué parte estaba sostenida por tumor y qué parte sostenida por hueso. Hasta no abrir, no se sabía si me injertaban hueso de cadáver, si me limaban mi propio hueso y me lo ponían en el dedo, o si me amputaban. Así, claro, yo entré al quirófano no sabiendo si salía con dedo. ¡Ay, Dios mío! ¿Me entendés? O sea, eran tres. La mejor posibilidad, compró Diego, Diego compró hueso de cadáver en Estados Unidos en un banco de huesos, te me lo llevó el paquetito a casa de DHL el dedo. Hueso, te llega limado, te llega limado, porque sabías que el hueso... Ah, como un polvito. Se lo ponen como polvo, después se hace cartílago o gelatina y después se hace hueso. Yo estuve dos años hasta tener un dedo normal. Lo tuve con una félula tipo de metal. ¿Dos años la félula? Porque era totalmente blando y el dedo era todo blandengue. Y además deforme. Un gusano tenía. Tenemos un proceso de autoformación de huesos. Cuando me lo operaron era cuadrado y un día tuvo forma. Está medio torcidito, porque obviamente está abierto, limadito. Pero esto fue, te despertaste un día, no es que lo venías sintiendo raro. No, me desperté un día y se cayó, porque es cuando el tumor, me explicó el médico, come el último hueso de la falanja, cayó. Claro, claro. No duele, no molesta. Pero es raro. Lo traía para acá y tenía un dedo loco. Hasta ese momento se sostenía, digamos. Claro, exactamente. Deja de sostenerse. Bueno, éramos muy chicos, él se asustó, vino mi mamá, teníamos dos bebés, me internan. Cuando estoy en el quirófano, un tipo muy crudo. Lo mejor es el hueso de cadáver, que Diego llevó el paquetito de HL, que estaba ahí el huesito. Si el hueso no lo acepta a tu cuerpo, te limo la cadera o el codo y te saco de ahí, y si no, te corto el dedo. Bueno, la última pelea son deditos. Bueno, pero vos estabas más angustiado que yo. La cara de pánico que tenías, Diego. Nunca puteaste a las enfermeras cuando me puse, porque... Soy un gran puteador, pero bueno. Porque cuando me pusieron el... No sé por qué, por la operación, me inyectaron como... ¿Cómo se llama? ¿El suero? No, no, sí. Me inyectaron una vía en la mano, no sé para qué. Y me dolió mucho, viste. Y él, déjenle de hacer su... Estaba como el miedo. Sí, vos te calentaste con una, llamaste a otra que me pinchó mal. Estábamos asustados. Yo tenía 30 años, tenía dos bebés. Dieguito tenía dos meses. Le tuve que cortar la teta por la medicación, por la anestesia. O sea, fue un momento de mierda. Y el dolor del postoperatorio es lo peor que me pasó en la vida. Tu cuerpo lo rechaza todo el tiempo, te dan pastillas para caballo. Yo a la noche lloraba y le decían, no puedo más. Y no podía escuchar al bebé llorar. Me crispaban mis hijos del dolor que tenía. Fueron tres meses... ¿Cuánto duró? Tres meses que nunca en la vida la pasó tan mal. Fuimos a Disney para fin de año. En todas las fotos tengo cara de desgraciada. Viste cuando una persona está la mano colgando. Te juro, yo no sé cómo aguanté. ¿Vos no te acordás? En todas las fotos estoy en el árbol con mi mamá, como entregada a la muerte. Un horror. Por suerte salió todo bien. Cuando me desperté, lo miré, le dije, tengo dedo. Porque quería... Y me dijo, tenés dedo. Y después me explicaron que me habían puesto el hueso de cadáver, mi dedo lo aceptó. Ahí el cuerpo tuyo empieza a querer rechazarlo. Fue un elemento extraño. Ese polvo se forma gelatina, después se hace hueso y se forma. Ese proceso me duró dos años, hasta que yo tuve un dedo. Pero el dolor, unos tres, cuatro meses. No podía agarrar a los chicos. Y a Lola, porque el dedo te queda como horrible, le daba asco a mi mano. Cuando me veía se iba para atrás. No quería ni que la peinen ni que le agregue los dientes. Se tenía que ocupar, ¿viste? Eso de la colita del jardín. Porque a él le daba asco el dedo y no lo podía tapar porque estaba como abierto y con una félula. ¿Tenés sensibilidad? No, tengo sensibilidad. Perdí la motricidad. Yo soy zurda encima y es el dedo del medio. Aprendí a escribir y a hacer todo sin usarlo. Si me olvido y agarro algo con este dedo, no tengo pinza, se me cae. Ah, no tenés tonicidad, claro. No, las primeras veces que saqué fuentes del horno, no tengo motricidad fina. O sea, acompaña. Pero si yo agarro solo, se me cae. Claro, no lo podés manejar bien. Y a veces me olvido y cuando voy a sacar algo se me da vuelta, se me cae. Bueno, chicos, qué draco. Bueno, lo del dedo, lo del oído, la infección en el avión, yo creo que en 30 años merece un festejo. Ay, gracias. No, me merezco una. No, hijo de puta. Vos no tuviste nunca nada. Yo casi muero 20 veces. Pará, tú tienes la uña ahora. Casi me mata una araña. Claro. Colón irritable, tú, ¿no? No, bueno. Y bueno.